La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, arribó este día miércoles a Paraguay para asistir a la toma de posesión de Horacio Cartes. Es la primera visita de la mandataria brasileña a Paraguay desde la destitución de Fernando Lugo. La presidenta forma parte de los mandatarios que van a asistir este día jueves a la investidura como presidente de la República de Paraguay de Cartes. Se espera también la presencia del presidente uruguayo José Pepe Mujica y de la presidenta argentina Cristina Fernández para este acontecimiento.